De preparar pollito a la brasa aprendí que no todo en la vida hay que darle tantas vueltas y de inga cola aprendí a no quemarme con los gastos Porque ahora sus tapas pueden venir con vales de compra de mil soles Para que te olvides del mercado por un mes Y también está en la que vale en platita Para comprar más retornables familiares Y vivamos como comemos